Música Venga, pues arrancamos tiempo de tertulia Bienvenidos a todos los telespectadores de Lancelot Televisión Un poco, como comentaba en el sumario Con la resaca post-elecciones Esas elecciones del 26 de mayo Que de manera indirecta pueden llegar a afectar ¿No? Al panorama deportivo Veremos ahora cómo se confeccionan Cómo se llegan a pactos en aquellos municipios Donde no se haya alcanzado la mayoría absoluta Porque de manera, repito, indirecta El deporte y las concejalías de deporte Pues pueden ver que pueden sufrir algunos cambios En algunos casos y en otros no En lo estrictamente deportivo Tenemos que hablar de varias noticias Que han ocupado el panorama del fin de semana Pero empezaremos, como no podía ser de otra manera Y evidentemente con la disputa De la 28ª edición del Ironman Lanzarote 2019 Que nuevamente pues tuvo ese factor Que lo consideran el más duro del mundo Que es el viento Azotó bastante fuerte en la jornada del sábado Justo en la disputa de la prueba Repito, más dura de Lanzarote Y una de las más duras del mundo Y al final el viento fue un factor determinante A la hora de poder entender Quién se llevó el título de campeón En esta 28ª edición Conmigo estará, como habitualmente En esta jornada de lunes Roberto González Al cual presento ya Robert, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Guillermo Bueno, un Ironman Robert Que llegaba nuevamente a Puerto del Carmen Que veíamos esa salida espectacular A las 7 de la mañana en Playa Grande Y que este año en particular Nos dejó dos nombres nuevos encima de la mesa Dos vencedores Evidentemente profesionales Pero había algunas quinielas Que apuntaban a que Alessandro de Gasperi podía Por segundo año consecutivo Llevarse el título de campeón De hecho, no estuvo lejos De la cabeza de carrera Pero al final Fue un belga El que se llevó el título de campeón Sí, Friedrich Van Lierde Y en categoría femenina Nicky Bartlett La verdad que, como tú bien decías El viento marcó muchísimo El desarrollo de la prueba Sobre todo el tramo de bicicletas Donde más se ve condicionado Por estas condiciones meteorológicas Durísima el desarrollo De las horas Que al final fueron Más de ocho, casi nueve En competición Para los triatletas Que consiguieron las primeras posiciones Y sobre todo Volver a destacar El negocio que se genera Alrededor de esta prueba La más importante Con mucha diferencia Para la isla de Lanzarote Yo podía estar El sábado por la mañana Y algunas horas de la tarde En la avenida Puerto del Carmen Espectacular El movimiento Lo que se genera allí Pues ya no solo Los participantes Que también dejan su parte De negocio A los comerciantes Sino también Toda la gente Que arrastran Y que traen familiares Amigos Compañeros y aficionados Que se acercan A ver el desarrollo De la prueba Una prueba que Con un crecimiento Yo creo que lo tienen Controlado Creo que ronda Siempre las mismas cifras Aunque podían ser Muchísimos más Seguramente Podían incluso Hasta duplicar El número De participantes Pero así mantienen Un nivel Excelente Y mantienen Una calidad En el servicio Que dan De organización Pues muy bueno Creo que Un nuevo éxito Del Club de la Santa Y de todo el equipo De trabajo En esta organización Y además Para las condiciones meteorológicas Como decimos al principio Un muy buen tiempo Con los favoritos Siempre en primera posición Y dan un espectáculo Pues muy bueno Hay varias orientaciones Para realizar el Ironman Hay algunos triatletas Que tienen ese cartel De profesionales Que normalmente Rondan Más o menos Los 50-60 participantes En este caso En particular Fueron 62 Los profesionales Y el resto De participantes Hasta alcanzar Los 1.600 Casi 1.700 Inscritos Pues tienen Evidentemente Una orientación Más amateur ¿No? Así Muchísimo mérito Para cada uno De ellos De hecho Veíamos esas imágenes A las 12 Exactas De la noche Justo cuando se cierra El tiempo de carrera Como veíamos A una mujer Cruzar la línea De meta Y muchísimo mérito Después de 17 horas Afrontando El Ironman Lanzar En el cuadro masculino Acompañando a Frederic Van Lier También estuvo Christian Kramer Como segundo clasificado Y Emilio Aguayo El español Como tercero Medalla de bronce Para Emilio Aguayo Con un tiempo De 9 horas 0 minutos Y 55 segundos En el cuadro femenino Acompañando a Nikki Ballet Estuvo Mag Stage Y en tercera posición Lenny Ramsey Que también Hicieron Podium En esta Vígisimo Octava edición Del Ironman Lanzarote Robert Por otro lado Además del Ironman Nos llegaron Dos noticias Muy importantes De dos deportistas Lanzaroteños Uno en el mundo Del tenis Y el otro En el mundo De las artes marciales En este caso Echer Sosa Campeón En ese campeonato De África Medalla de oro Para Echer Sosa Que venía De revalidar El título Campeón de España Y Luna Y Noto Campeona de Canarias Infantil Lo de Luna Ya empieza a ser Un punto Muy importante Dentro de lo que puede ser Una trayectoria profesional Como decíamos Exitosa Venía De participar En varios campeonatos De manera oficiosa En Barcelona Se había proclamado Campeona de España Y en esta ocasión Llegaba al campeonato de Canarias Se celebró En Tenerife Como tercera cabeza De serie Y aún así Supo manejarse muy bien En un estado de forma Como decíamos Muy bueno Y Luna y Noto Se imponía En la final A pesar de no ser La gran favorita Cosechando un nuevo Éxito Como ya consiguiese En ese campeonato Oficioso En Barcelona Veremos el futuro De momento Deportivamente hablando Pinta bien Para Luna y Noto Pero sí que es cierto Que el mundo del tenis Es un mundo complicado Porque llega un momento En tu carrera deportiva En el que necesitas Ese respaldo económico Para poder competir Y para poder viajar Fuera de De España Para sumar puntos Que te permitan Acercarte al profesionalismo Veremos si tiene capacidad No deportiva Sino Económica A través de patrocinadores O a través de Instituciones públicas Que quieran apostar Por la figura De Luna y Noto Para poder competir Al máximo nivel Y dar el salto A profesional Que es ese punto Ese escalón complicado El cual se encuentran Muchos tenistas En su carrera deportiva Que tienen Digamos condiciones deportivas Pero no encuentran Ese respaldo Para repito Poder competir Fuera de España Para poder competir A nivel alto Y sumar puntos Para dar el salto A profesional En el mundo De las artes marciales Mixtas Del MMA Venía Robert Echer Sosa De proclamarse Por tercer año Consecutivo campeón De España En su peso 65,8 kilos Es donde compite Echer Sosa Y este fin de semana Viajaba hasta Sudáfrica Hasta Johannesburgo En concreto Para afrontar Esa Copa de África Y al final Nuevamente Medalla de oro Para el luchador Lanzaroteño Se impuso al congoleño Chadra Klomboto La verdad que No solo el éxito También de este medio De comunicación Al poder Generar ese enlace O publicar esa noticia Donde la gente Pudo seguir Al lanzaroteño En esa pelea Creo que Muchísima expectación Los pinchazos Han sido numerosos El seguimiento De este deporte Cada vez crece No solo a nivel Particular En la práctica En los gimnasios A nivel de De competición Sino al seguimiento Televisivo Y en este caso También Pues ha podido Seguirse esta pelea Nuevo éxito De Echer Sosa Que se proclama Campeón del mundo Muy lejos de Lanzarote Y esperemos Vamos a ver Cómo la recibe La gente aquí Al llegar La verdad que Una trayectoria También inmaculada Y yo creo que De manera poco natural Meteórica Porque hace Tres años y medio Prácticamente No competía No entrenaba A esta disciplina deportiva Es más Él me comentaba En Radio Marca Hace 15 días Cuando se programaba Por 13 años Consecutivo campeón de España Que contra los rivales Contra los que se enfrentaba Llevaban 6, 7, 8, 10 años Algunos realizando Diferentes artes marciales Sabemos que El MMA Es una combinación De diferentes artes marciales El kickboxing Boxeo Jiu Jitsu Y él nos comentaba Que él no tenía Hace 4 años Ningún tipo de base De ningún deporte A nivel Artes marciales De hecho El jugador de fútbol De orientación marítima Y Se puso a entrenar Y el primer año Ya fue campeón de España Al año siguiente Volvió a revalidar Y por tercer año Se volvió a proclamar Campeón de España Y ahora Campeón de la Copa África Irá próximamente A Bahrein A ese mundial Y en principio Robert Como nos comentó Pues todo apunta Que se convertirá En profesional Próximamente Pues la verdad Que una trayectoria Meteórica Como tú bien dices Y plagada de éxitos Creo que Que ha perdido Muy poquito Esas son Las condiciones naturales Que tiene el chico La verdad Que le vienen Muy bien A este deporte Y mira tú El resultado En Johannesburgo Con todo un campeonato Ante un jugador Un luchador africano Que le puso las cosas Muy difícil Pero al final Consiguió vencerle Sí, sí Además con solvencia Cautén Y con el primer asalto Así que Ningún tipo de dudas Para la victoria De Echer Sosa Repito En Johannesburgo En Sudáfrica Así que enhorabuena A Echer Nos metemos en el mundo Del balompié Es verdad que quedan Ya poquitas competiciones En liza Empezamos hablando De esa estrepitosa derrota De la Ría Club de fútbol Robert Para despedir un año Que ha sido complicado Y seguramente Este tramo y esta recta Final de campeonato Se asemeja bastante A la que vivió El año pasado En tercera edición El equipo Desde hace ya Varias semanas Conoce su descenso matemático Y bueno Yo creo que Era un poco Lo que deseaba Todo el mundo Seguramente Tanto la directiva El cuerpo técnico Los jugadores Que concluirse ya Este año en la preferente Que sobre todo En los últimos dos meses y medio Se ha hecho Yo creo especialmente complicado La verdad que Lo comentábamos Durante estas últimas semanas Lo mejor que hubiera pasado A la Ría Es que después de conocer Ese descenso Ya de forma En manera matemática Pues si hubiese acabado La competición Es muy difícil Es imposible Mantener una tensión competitiva Un ritmo en trabajo Y entrenamiento Con el equipo A falta de cinco semanas Descendido Bastante han hecho Los chicos En seguir En dar la cara En esta ocasión No pudieron Además una semana de parón Que no facilita Para nada La pena que se tenía Que enfrentar A uno de los tres equipos Que estaban implicados En la lucha Por el ascenso Como era el estrella Que dependía De otros resultados Pero que tenía Todas las opciones De si conseguía Esa victoria De meterse O bien en el playoff De ascenso O de forma Y manera automática Ascender Complicado lo tenía Porque necesitaba Las derrotas Tanto de Gran Tarajal Como de Terol Pero la verdad Es que salía Por todas Haría que además Pues muy prontito Encajó Dos tantos Luego La indisposición Del portero Impide que pueda continuar No tenían otro Raúl Also Se pone en portería Y al final Pues una debacle Más Una temporada Llena de Contratiempos Y en este caso Contra la que nada Se puede hacer Desde el cuerpo técnico Ni desde el club No es muy difícil Mantener esa tensión Competitiva Que te permita Llegar a este A este partido Con opciones ¿Cómo es Robert? ¿Qué hipótesis Puedes realizar tú Sobre el futuro Inmediato de la ARIA? ¿Cómo piensas Que quedará conformado El año que viene? Me imagino que el proyecto Se ha renovado Evidentemente Para la liga regional Las pretensiones Del club También sean diferentes No sé si atisbas Muchos cambios En cuerpo técnico Plantilla ¿Cómo piensas Que va a quedar La ARIA Para la temporada que viene? Yo escuchaba Las declaraciones Que te hacía a ti Tabo Que dejaba entrever Que no va a seguir Pero bueno Hasta que haya Confirmación oficial Es un entrenador Que ha construido Un equipo Él ha traído A todos estos jugadores Y con una base Sí que es cierto Del norte Una base de jugadores Que han participado Y que sienten ese escudo Pues ha intentado Completar esta campaña Vamos a ver Vamos a ver Que jugadores Continúan Que jugadores No continúan Todo pasa un poco Por cuál es la idea De nuevo De la directiva Desde luego Mimbres tienen Porque ahí tienen jugadores Que han demostrado Un nivel competitivo Muy alto A lo largo De muchísimos años De este equipo O muchos de estos jugadores Hace tres temporadas Ascendían A tercera división Con una temporada Sensacional En la interés Y ciudad Preferente Bien es cierto Que luego El mal de alturas Pues no les ha venido bien Seguramente alguna decisión Equivocada También Como aquella salida Recuerdo Del técnico Que los llevó A su mejor Su mayor éxito Como fue José Manuel Morán Esa salida Pues marca un poco El declive Del club Creo que tienen que Volver a coger La directiva Trabaja muy bien Son gente dedicada Son gente que Ha puesto todo este año Incluso en el periodo Vacacional En el parón de diciembre Han intentado Pues con la incorporación De varios jugadores Pues darle un giro A la situación Y mantener La categoría Al final no se ha conseguido Vamos a ver Como plantean La continuidad En la primera regional De Lanzarote Si vuelven un poco A sus orígenes Con jugadores Del norte O mantienen parte De la base Del equipo Que ha Que ha completado Esta temporada Bueno yo entiendo Como bien apunta Robert Ahora mismo hay Dos perfiles De jugadores Que componen La plantilla Del área Cruz de fútbol Los de la casa Jugadores Pues los Carlos Rosa Vladi Robert Y compañía Miguel Que se retira Del guardameta Que se lleva mucho tiempo En el norte Y entiendo que Ese perfil de jugadores Son los que pueden seguir En la liga regional Porque me gustaría creer Que ningún jugador Para competir En el regional Vaya a hacer Kilómetros Desde Arrecife Por ejemplo Como hay jugadores En el caso de Taja En el caso de De Falou De Jeremy De Falou Entendería que La liga regional Al final uno Seguramente Siempre declina Jugar o elige Jugar en un equipo Hubo en otro En función de Comodidad Sobre todo Con su domicilio Un inciso Esos jugadores Se han mantenido Ha mantenido La profesionalidad Hasta el final Jugadores como Taja Como Jeremy Han cumplido Es para estar Muy agradecidos Porque Lo conozco Por ejemplo El caso particular De Taja Un auténtico Profesional Del fútbol Que por su trabajo Le cuesta un montón Ir a entrenar Y ayer Veíamos en redes sociales Como publicaba Esa foto Con el míster Con Tavo Ha cumplido Hasta el final Como no podía ser De otra manera Y también es de agradecer Ese compromiso Que sí que han demostrado Algunos jugadores Como tú bien dices Haciendo muchos kilómetros Incluso con el equipo Ya descendido Y acompañando Y defendiendo Ese escudo Pero bueno Más allá de Que hayan aguantado El tirón hasta el final Creo que para el año que viene Es más que probable Que todos aquellos jugadores Que no sean De las inmediaciones De Aria De Arrieta De Puntamujeres Entiendo que no seguirán En el norte Porque evidentemente No compensa Para jugar a la liga regional Yo creo que nadie Va a ir desde Arrecife Para jugar a la Ría También va a recuperar Ciertos jugadores Que por diferentes motivos Pues lo han ido dejando Estos años Tanto su participación En tercera Como en la interinsular Bueno Veremos hacia dónde camina El futuro del área Club de fútbol Repito En principio Gustavo García Parece que no va a seguir Por las declaraciones Y repito Que también Todos aquellos jugadores Que han llegado De la mano De Tabo También es poco probable Que sigan defendiendo La camiseta del área En la liga regional En ese playoff Robert Que seguramente sea Lo único que nos queda En liza Nos queda esa disputa De la final de Lanzarote Entre San Bartolomé Y el club deportivo Ha demostrado Ha demostrado tener Un nivel altísimo Que ha hecho segundo Pero con unos números De primero En esta segunda fase De la competición Un equipo muy difícil De ganar Ante un club deportivo Taiche Con unos números Excepcionales Y que yo creo Que no fue tan fiel A su estilo Creo que el partido Se convirtió Mucho más En lo que quiso Juan Méndez Creo que manejó Mejor los tiempos Sobre todo En esa primera parte Dejando pasar minutos Y manejando Sin dar ninguna Hace cuenta Que Taiche Es el equipo Más inmoreador Y no tuvo Ni una sola opción De gol De hecho La más clara Viene La única opción Clara De gol Aparte de esos Dos tantos Que luego comentaremos Es una parada Que hace Floro Una falta lateral Que saca Que saca Juanjo Muy bien botada Y que Floro Saca una mano Excepcional Y que permite Que permite Al club deportivo Taiche Mantenerse Mantenerse En el partido Creo que después Si que con los cambios Y con el avance De los minutos Taiche Fue mejor Fue recuperando Un poco Velocidad También con el paso De los minutos San Bartolomé Quiso meter ese gol Al principio Se manejaba En un 0-0 Los dos equipos Con mucho miedo Propio Como no puede ser De otra manera En el playoff Luego viene esa jugada Que el árbitro Señala un penalti Inexistente Que marca un poco El desarrollo De esa parte final Del encuentro Viene el gol Para Floro Y el rechace A Itami Marca ese 1-0 Y ahí sí El Taiche Se convierte en el Taiche Que nos tiene acostumbrados A lo largo de toda La competición Con un Ubai Mucho más presente Pidiendo la pelota Hasta ese momento Estaba bastante controlado Por la gente De San Bartolomé Y el final del encuentro Se convierte En un apretar Del conjunto blanqueazul Intentando buscar Ese empate Las expulsiones Marcan un poco El desarrollo No tanto por la salida De los jugadores Del terreno de juego Sino porque se genera Muchísimo más espacio Y el Taiche Es capaz de aprovecharlo Con menos jugadores En el campo Si hay más Más zonas Donde puede atacar El club deportivo Taiche Y en una presión alta Con una salida Un error de la salida De pelota Lolo Que está listísimo Aprieta esa línea De pase Y marca Marca el 1-1 Ligera ventaja Al club deportivo Al club deportivo Taiche Pero yo creo Que San Bartolomé Con esas condicionantes Tiene muchísimas opciones De pelear A priori Un resultado Y una clasificación Una final Que muchos No le daban Como favorito Y ahora mismo Bueno Está a un golito Y la verdad Es que no sufrió En este primer encuentro La verdad Que coinció bastante Robert Con tu exposición Del partido Y es que fue así Muy pocas ocasiones De gol Por ambos bandos De hecho A cuenta gotas Llegaron los sacos Es más Incluso el Taiche Que coinció contigo Que a partir de la expulsión Por el perfil de jugadores Que tiene Salió favorecido Porque pueden Evidentemente La media del conjunto De José Manuel Morán Es inferior A la del San Bartolomé Y en el tú a tú Físicamente hablando Es mejor el Taiche Que el San Bartolomé Pero incluso Siendo dominador De ese tramo final De partido Tampoco No genera ocasiones De hecho el gol Viene de un fallo De Juanjo Un balón paralelo En salida de balón La roba Lolo Y anota el 1-1 Pero yo incluso Con el 1-0 Y entendiendo Que el Taiche A partir de la expulsión Sobre todo Como bien comenta Robert Tuvo que asumir Ciertos riesgos Porque tenía que En cierta manera Haberse obligado A anotar un gol Para dejar La balanza un poco equilibrada Estaba teniendo más presencia Más posesión Seguramente Del esférico Pero tampoco De generar O cosillas de gol Yo no vi O cosillas de gol Por ninguna Es que yo tampoco Creo que el Taiche Haya tenido más posesión De balón Creo que Incluso Renunció Seguramente No tuvo más posición Pero sigue la sensación Del trago final De que estaba más entero En el campo Sí Eso sí Físicamente yo los vi Un poquito mejor Creo que los dos equipos Desperdiciaron la primera parte Uno A propósito Como fue el San Bartolomé Creo que el planteamiento De Juan Méndez Es clarísimo Y le sale muy bien Creo que No encajar para Juan Era importante Y casi lo consigue Solo un error De todo el equipo En la salida de pelota Le da la opción Al Cuyo Deportivo Taiche De marcar un gol Un equipo Que era máximo goleador De la competición Que venía como claro favorito Que venía a hacer Cinco goles en semifinales En un momento de forma Muy bueno Con toda su plantilla Con todos sus grandes jugadores A Juan le sale bien El planteamiento Y creo que por contra José Manuel Morán No fue capaz De traducir Lo que venía traduciendo El fútbol Que venía desarrollando A lo largo de toda la competición No tanto por demérito de él Sino por Acierto del San Bartolomé Con un planteamiento defensivo Muy bueno Limitó los espacios Les impidió correr No dejó también La línea defensiva Tanto Aridane como Cristian Estuvieron sensacional Achicando todos los metros La portería muy adelantada Como no podía ser de otra manera A lo largo de toda la temporada Nos lo ha demostrado Impidiendo Y cerrando esos espacios Detrás de la defensa Y el Taiche No fue tanto Taiche Como fue a lo largo De toda la competición Sin embargo San Bartolomé Creo que sí que hizo su partido Y creo que A los puntos Yo creo que incluso Mereció un poquito más ¿Te parece Robert Que esta final de Lanzarote En este partido de ida Que es verdad que no es un choque definitivo Porque quedará la vuelta En Taiche Sí que estuvo claramente marcado Porque a mí Así me lo pareció Estuvo marcado por ese miedo a perder Que los dos equipos tenían Más miedo a encajar un gol Que pudiese desvirtuar un poco La alineatoria Antes que la victoria Es que no puede ser de otra manera Porque en estas competiciones De play-off Donde te lo juegas todo A 180 minutos Si no hay prórroga El resultado condiciona muchísimo Un error Te penaliza A mí me da la sensación Que tanto el Taiche Como el San Bartolomé Estaban orientando Ese primer envite En vistas a un segundo Es decir Estaban afrontando Una alineatoria claramente No porque hay otros equipos Que es verdad que son los menos O sea Hay pocos casos Hay equipos que en una alineatoria Se ven superiores O se consideran que tienen que Por ejemplo Dejar la finiquitada En el partido de ida Y van a aportar Desde el primer minuto Y es verdad que Tanto Morán como Juan Méndez También me dio la sensación De que afrontaron El partido del viernes Con la mirada puesta casi En el partido de vuelta Es que yo creo que No puede ser de otra manera Sobre todo el equipo Que juega en casa El equipo que juega en casa Se ve muy condicionado Por un gol en contra De hecho ahora sale Que tiene que marcar en Taiche Ya está condicionado Por ese gol que encaja Que encaja en los minutos Finales El conjunto de Juan Méndez Pero creo que Que el planteamiento Que realiza San Bartolomé Es el correcto Es esperar su oportunidad Él ha sido fiel A todo lo que Ha demostrado a lo largo De toda la competición Un equipo muy sólido Un equipo que defensivamente Es muy difícil De marcarle goles Un equipo muy fuerte A balón parado Lo demostró La mejor oportunidad Aparte de ese penalti Es en una jugada De falta lateral Donde atacan muy bien Los espacios Donde tiene jugadores Como Aridane Que ha demostrado A lo largo de su trayectoria Que va muy bien de cabeza Y que es muy difícil De defender Incluso aunque tenga Una o dos marcas Pendientes de él Creo que además Hay otro tipo de jugadores Como Aitami Que también es muy agresivo Entrando ahí al remate Creo que son todos Muy inteligentes Y además tienen jugadores Como Osvaldo Que la pone muy bien Como el propio Juanjo Que la pone sensacional O Mauri Con la parte izquierda Con la pierna izquierda Que tuvo también Una opción en falta Al final Ese puede ser un factor importante Para mí el balón parado De San Bartolomé Es mejor de la vida Para mí también Porque tiene buenos golpeadores Como el caso de Osvaldo O de Juanjo Juanjo puso el otro día Un balón lateral Que lo que pasa es que Flor hace una partida Sensacional Espectacular Pero es que En esa misma jugada Pone un córner Hace seguido Juanjo Buenísimo también Para el remate Y tiene a Osvaldo también Incluso el propio Crispi Que le pega bien Al balón De sus balones laterales No tiene muchos Tiene a Aridane Buen rematador Tiene a Jonathan Torres Tiene a Al propio Nietzsche A Nietzsche La verdad que Bueno yo creo que Igual el balón parado Teniendo en cuenta También Las pocas ocasiones De gol que concede el Taiche Porque el Taiche Yo desde fuera Yo lo veo Y me ha aparecido Me ha aparecido durante el año Seguramente Junto con el Club Deportivo de Recife A nivel físico Les veía un puntito más No sé si por la juventud De los jugadores Por la forma en la que se encuentran Yo también No conozco Con exactitud Las plantillas Pero sí que me da la sensación De que A excepción de Ubay Lolo Floro La media del Taiche Para ser la liga regional Es una media Tiene jugadores También de una edad media Media alta Pero sí que es verdad Que físicamente Han llegado En un muy buen momento El propio Ubay Que casi no ha competido A lo largo de toda la liga Ha llegado en su mejor momento El propio Lolo Que también Por motivos laborales No ha participado Todo continuo Que sería deseable También llega en un momento Sensacional Son jugadores Que además De estar muy bien físicamente Son jugadores muy importantes En esta categoría Por eso te decía Que al final El Club Deportivo de Taiche Es el que más pierde En esta eliminatoria Porque ha dejado pasar 90 minutos En los que a priori Era un poquito favorito Y San Bartolomé Está a un gol De volver a igualar Una eliminatoria Teniendo en cuenta Que ya te digo yo Que en Municipal de Taiche Va a haber Tres o cuatro faltas laterales Cuatro o cinco corones Por partido Y ahí San Bartolomé Es el equipo con diferencia Que mejor se maneja Por cierto Hablábamos ahora De la preferente Del descenso de la área Y estamos hablando De la fase de ascenso En la liga regional Y precisamente Para hacer una comparativa Una breve comparativa Robert El camino antagónico Al conjunto norteño Al área de club de fútbol Que ha sido ascenso a ascenso Ascenso Perdón Ascenso Descenso a descenso El gran Tarajal Que el año pasado Compitió con el San Bartolomé Club de fútbol En la liga regional Por ascenso a preferente Se ha convertido ya En equipo de tercera división Y seguramente Yo es algo que he defendido Sea el ejemplo De lo que un equipo lanzaroteño Tiene que hacer En la preferente Si quiere optar a más Más allá de mantener la categoría O de pelear por un descender Pero si quiere realmente el ascenso Creo que las cosas hay que hacerlas Como la ha hecho el gran Tarajal Que no es fácil Yo no digo que sea fácil Ni digo que sea posible Porque igual hay algunos clubes Dicen Oye, para mí es imposible Pero está claro Que si tú te metes en la preferente En este caso el Taichi Y el San Bartolomé Van a luchar por ese ascenso Si eres capaz de meterte ahí Para hacer un proyecto ganador Y un proyecto que pueda Tener aspiraciones De subir a tercera división Que eso no quiere decir Que vas a subir Pero por lo menos Que estás peleando Entre los cinco primeros Todo el año Tienes que buscar Sobre todo recursos económicos Puede sonar algo vulgar Ni más ni menos O algo bruto Pero es que la realidad El gran Tarajal al final sube Porque ficha a siete jugadores Que han competido en tercera O más O segunda B Entonces al final Si conformas un equipo En la preferente Con siete, ocho Una columna vertebral De jugadores que hayan competido En segunda B y en tercera Seguramente tengas aspiraciones A subir Y el terror igual Y el terror igual Otro inciso Robert Damos exacto A la juvenil preferente También Pues para Pablo Para el San Bartolomé Se medía el Peña La amistad Una eliminatoria Que me imagino Que el equipo batatero Tendría pensado Dejar abierta Para la vuelta En Fuerteventura Pero ya prácticamente Podríamos decir Que dice adiós A ese ascenso A la división Así que tiene pinta De que el año que viene Otro año más Estará solo en Marítima Como representante De Lanzaroteño Y totalmente inesperado Creo que Fue un encuentro En el que se dieron Todas las circunstancias En contra del conjunto Lanzaroteño No hay esa diferencia Ni a priori Ni en el campo Entre los dos equipos El acierto de uno Y bueno Pues ciertos errores Defensivos Y un poco también Condicionado Y siempre de comillas Cuando utilizamos Esta expresión De mala suerte Para el conjunto batatero Que otro año Bueno La eliminatoria Quedan 90 minutos Pero parece casi Imposible ¿No? Remontar un Un 0-4 Tendrías que meter 0-5 O Me parece Realmente Muy complicado Palo Palo para Para el conjunto De Santi Torres Que no creo Que haya Tenga esa diferencia Entre los dos Entre los dos Conjuntos Pero que justo Falló en el peor momento ¿No? En ese partido También la eliminatoria Se juega primero Pero aquí No salió No salió Del todo bien Las cosas Los chicos Seguramente Con muchos nervios Y esos dos errores Defensivos En los primeros minutos Después de una opción De gol Clarísima Que no Que no convierte En algún error Arbitral también En contra Le impide Bueno Pues otro año más No mancha la temporada Porque es una temporada Nuevamente sensacional Para el conjunto juvenil Del San Bartolomé Pero si habla De la dificultad ¿No? De ese ascenso A una juvenil División de honor En la isla de Lanzarote Y para cerrar el capítulo Futbolístico Robert Nos hemos quedado Sin el conjunto representativo De la isla ¿No? Sin la unión de Lanzarote Que no está disputando El playoff a segunda B Pero vamos a hacer un breve Un breve resumen De lo que ocurrió En esa primera jornada Es el primer partido De fase de ascenso Para los cuatro equipos Canarios Robert Unión Viera 0-0 Ante el Caudal Deportivo Ante el conjunto de Mieres En casa Resultado Regulín-Regulán ¿No? Regulín-Regulán Tirando a Malo Tirando a Malo Sí Yo lo coincido Caudal Un equipo muy fuerte Jugará en En este caso El Unión Viera Jugará Veía los números Del Caudal en casa Y es espectacular Creo que es Donde es más fuerte Y aparte Pues bueno Jugar con el Handicap Es un estadio grande De césped natural Y creo que se le puede pesar A la Unión Viera Con lo cual Yo creo que En esa primera Esa primera fase De la eliminatoria Creo que se la ha puesto Custa arriba A la Unión Viera Victoria del Tenerife 1-0 en casa Ante el Linares ¿Cómo es la vuelta? Hombre A priori Un resultado buenísimo ¿No? Portería 0 en tu casa Vas Vas fuera Evidentemente Linares es un equipo Complicado también Por los números Que había demostrado Segundo clasificado En su grupo Y vamos a ver Cómo se da El equipo de Maciño Un equipo muy competitivo Que con conseguir un gol Pues tiene mucho hecho Victoria del Tenerife Llegó en el minuto 90 Con un gol de Elliot Yo esta eliminatoria Pese a que el resultado Es muy bueno La veo complicada Para el Tenerife B Es que el Linares Es un buen equipo El Linares Es una potencia económica De hecho Es de los equipos Que están siempre A caballo Entre tercera división Y segunda B Y creo que Repito Pese a que ese es Un buen resultado También me da mala espina Este segundo enfrentamiento Del equipo canario Derrota del mensajero 1-0 ante la Londras Bueno La Londras Parecía el patito feo Pero al final Es un sitio Con mucho dinero Y seguramente Habrán montado El desconozco Evidentemente Cuál es el potencial Del equipo Pero sí que me da Que con ese resultado Lo va a tener complicado Pues yo esta la veo Más remontable Y repito El resultado Obviamente es malo Pero me da la sensación Que el mensajero En la palma Ante la Londras Que no es un equipo Por lo menos por historia De los fuertes De la categoría Creo que el mensajero Va a tener opciones Como mínimo De empatarla Y empate del Tamalacite El líder 1-1 Ante el Peña Deportiva Veíamos a través De la televisión canaria Esa retransmisión Del partido Pues el partido Robert Propio de playoff También Mucho nervio Al final Jugadores determinantes Como el Moco Que es el que anota El penalti Yo contabilicé Los balones Que ha perdido el Moco Creo que no ha perdido Ningún Pero no falta Que los contabilices No, no, pero literal No es algo figurado No ha perdido Creo que ningún balón En todo el partido Y a mí la sensación Que me dio Robert Viendo un poco El nivel del Peña Deportiva Me pareció un equipo Que físicamente estaba Un punto por encima Yo sobre todo en la parte de arriba Veía una velocidad Más velocidad Sí, sí Mucha velocidad Y mucha frescura Y creo que el Peña Deportiva Se llevó un poco A la eliminatoria Donde le interesaba Anotar un gol fuera de casa De hecho el resultado No es bueno Para el Tamalacite No, no es nada bueno Tenemos que mantener El mismo criterio El gol fuera Te da ventaja Al Peña Le da ventaja Pero la experiencia Y la calidad individual De algunos jugadores De la Unión Deportiva Tamalacite Hace sospechar Que tampoco Se sienten incómodos Con tener que hacer Un gol fuera Vamos a ver Cómo se desarrolla Tú hablabas de David Pues creo que tienen Un par de jugadores más También con muchísimo nivel Con el propio Borja Vera Creo que han preparado Durante este último mes De competición No juego Borja Vera Por cierto Vamos a ver Si es capaz De llegar al segundo partido Yo te digo Que manejándose Como se ha manejado En este último tramo De competición Donde han tenido A los jugadores frescos Y donde se han preparado Única y exclusivamente Para estos 180 minutos Yo le doy alguna opción Así que es cierto Que Peña Con ese gol fuera Pues tiene ventaja ¿Sabes el motivo Por el que Borja Vera Creo que estaba tocado A lo largo de toda la semana Y por eso no participaba Sí Por eso no participaba A mí me llamó la atención Es uno de los fijos De Tamaraceite Junto a El Moco Y David Silva Y David Silva Y López Silva Que por cierto López Silva estuvo bien También evidentemente El Tamaraceite Tiene dos o tres jugadores Que solo por experiencia Pues te dan un plus Pero El Peña Deportiva Creo que además En la clasificación Le sacó 30 puntos En la general Es verdad que no es representativo Porque dependiendo De la igualdad del grupo Pues puede sumar Más o menos puntos Pero Bueno Yo lo veo Complicado Por lo menos Sabemos que si el Tamaraceite No sube Al ser campeón de grupo Tendría Una segunda oportunidad Y se reengancharía En la segunda fase De la fase De Ascensor En el segundo peldaño Robert pues poquito más Nos queda por repasar Simplemente comentar Que Geray Lemes Y Ariad Bonilla Compitieron este fin de semana En La Coruña En esa tercera prueba Del supercampeonato De España De Rally La próxima cita Será en Ourense También en Tierras Gallega Como saben Esta nueva versión Del supercampeonato de España Va alternando tierra Con Asfalto Esta última fue de tierra El próximo será de Asfalto No le salió de todas maneras Muy bien la cosa Pero suma Porque sumaron puntos Por lo menos Tuvieron un pequeño incidente En la jornada del viernes Una piedra Les golpeó Y les estropeó Y les estropeó El brazo de la suspensión Pero presentado De ello Quedan novenos de la general Así que suman puntos Y ya pensando En el próximo compreso La verdad que están Teniendo muy mala suerte En este inicio De supercampeonato De España De Rallys Con esa nueva propuesta Y con ese nuevo equipo Formado a través de Hyundai Y no están teniendo suerte Porque en este caso Fue una piedra Lo que les imposibilitó Quedar más arriba Pero también hemos visto Cómo tuvieron que abandonar En Lorca Bueno una serie de circunstancias Podríamos decir Extra deportivas También se estropeó El embrague en la segunda cita Que no están permitiendo Sumar seguramente Todos los puntos Que hubiesen deseado Al principio del año Robert Pues muchísimas gracias Por darme tu punto de vista Sobre todo lo ocurrido El fin de semana Gracias a ti ¿Te queda algo por añadir? Nada más Nada más Nos despedimos De los tres espectadores De Lancelo Televisión Y seguimos para los siguientes De Radio Marca ¡Gracias!